Mariposita Mariposita de color, animalito volador Llévales de papelito y entregárselo a mi amor Llévales de papelito y entregárselo a mi amor El papelito te dirá todititita la verdad Ya no puedo soportar esta amarga soledad Sosimo Franco Valverde, éxitos del mundo Mariposita de color, animalito volador Mariposita de color, animalito volador Llévales de papelito y entregárselo a mi amor Llévales de papelito y entregárselo a mi amor El papelito te dirá todititita la verdad El papelito te dirá todititita la verdad Ya no puedo soportar esta amarga soledad 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 El papelito te dirá porque es algo que La verdad Lo siento Llévales de papelito y entregárselo a mi amor Llévales de papelito y entregárselo a mi amor